y muy buenas chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más hoy os traigo muy buenas noticias ha pasado algo muy interesante como digo son muy buenas noticias para méxico y es que la fan planea aumentar sus capacidades en tres ámbitos esenciales por un lado dotar con más medios modernos a los aviones de patrulla aérea es decir a los f5 mantenerlos mejorarlos y aumentar su número continuar por otro lado con las adquisiciones de radares para aumentar la cobertura del espacio aéreo mexicano y fortalecer la capacidad estratégica de transporte con aviones de carga todo esto en palabras del general del comandante de la fuerza aérea jose gerardo vega en una entrevista pero seguramente ahora os estaréis preguntando en qué podríamos traducir esto cuáles van a ser las mejoras reales de la fuerza aérea mexicana pues bien sobre todo lo vamos a poder ver en dos aeronaves por un lado tendríamos que se iniciaría el mantenimiento que ya estaba encargado desde finales del año pasado para poner a punto a los 3 efe 5 que operan en méxico ya desde hace varios años esto es como digo sólo 3 efe 5 que estarían operativos por el momento pero el mismo general ha afirmado que la idea sería aumentar a 6 los efe 5 disponibles hacia mediados de año y en torno a finales triplicar el número contando ya con nueve unidades recordemos que en méxico adquirió 10 de estas unidades 10 de estos cazas a eeuu en el año 82 8 de ellas mono plaza y 2 y plaza para funciones más de 10 de adiestramiento por tanto aunque se les dé un mantenimiento de escalón avanzado los cartas siguen siendo o siguen necesitando un reemplazo y ante la falta de proyectos en este aspecto ya que no se prevé en corto plazo adquirir un nuevo caza por lo menos tenemos una buena noticia no y es que se incrementarían las capacidades en materia de policía aérea e interceptación supersónica que estarían muy menguadas desde hace ya unos años como digo sólo quedaban esos tres operativos que apenas servían para cubrir el 25% aproximadamente del territorio mexicano siempre he dicho siempre mencionado en este canal que lo ideal sería tener 12 para cubrir como digo el 100% de hecho vimos un ejemplo bastante claro y es que estos cazas se activaron estos cazas del escuadrón 401 se activaron cuando fue la cumbre de líderes de norteamérica hace poquitas semanas en enero por tanto si es cierto que para esas eventualidades puntuales pueden servirnos tres cazas para cubrir todo el espacio aéreo pues necesitaríamos como mínimo 12 por tanto es una buena noticia que por lo menos se amplíen a 9 entonces bueno esto también vendría respondiendo sobre todo aumento de las incursiones en espacio aéreo mexicano de drones y aparatos del crimen organizado cada vez proliferan más este tipo de medios por parte del crimen organizado por tanto también es necesario contar con la debida policía aérea por otra parte también se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad del transporte en medio algo que por el lado del gobierno y hay una firme intención de recuperar y el mejor situado para hacerlo es el airbus a 400 m que puede transportar hasta 37 toneladas habiendo incluso varios posibles proveedores no se le tiene por qué comprar a la francia porque incluso países como españa tienen o cuentan con unidades para la reventa como son 13 aparatos que forman parte del ejército del aire españa que están destinados a eso a ser revendidos por tanto incluso méxico podría encontrar el proveedor que mejor se le acomode esta capacidad sin duda es tremendamente necesaria para países grandes en extensión como méxico ya que estos aviones permiten transportar gran cantidad de material ya sea bueno pues vehículos ya sea material médico ya sea material humano por así decirlo personas no ya que bueno obviamente con siendo méxico un país tan grande pues cubrir esa distancia por tierra por las infraestructuras terrestres pues sería muy complicado a veces necesitas llevar un vehículo varios vehículos militares a la otra punta del país porque necesitan refuerzos urgentes no más teniendo en cuenta todo el tema del crimen organizado pues qué mejor que un avión de estas características para dar respuesta a esta necesidad por tanto aquí se anotaría un buen tanto méxico si finalmente vuelve a conseguir ese transporte medio y bueno hay que decir también que hace unos días se celebró el 108 aniversario de la fan y también se cumplieron cuatro años sin compras militares en la fuerza aérea desde la llegada del actual presidente básicamente no se ha mostrado mucho interés el propio presidente mostró poco interés ya en su día en aumentar o mejorar las capacidades de la fuerza aérea mexicana pero esto podría estar cambiando por lo menos estamos viendo los primeros pasos hacia una modernización de la fan así que quizás no lleguemos al quinto año para ver nuevos aviones o sea podríamos ver nuevos aviones en la fan dentro de muy muy poco y qué bueno me imagino que en torno a los a 400 m habrá un anuncio oficial dentro de pocos meses yo creo que este año al final sabremos algo entonces chicos bueno buena noticia para la fuerza aérea mexicana noticia muy necesaria llena de esperanza para este 2023 que pueda mejorar las capacidades entonces chicos dejadme en los comentarios ahora es vuestro turno dejadme en los comentarios todo lo que penséis acerca de estas noticias si creéis que es positivo si creéis que los a 400 m son la mejor opción para méxico dejadme todo eso abajo en los comentarios nada si os ha gustado el vídeo si os ha parecido informativo por favor dejad vuestro like suscribiros y como digo siempre un saludo a todos máquinas y nos vemos en la próxima adiós y 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